De acuerdo a lo publicado por la Universidad de la República, la Udelar, en el marco de esta fecha y coincidente con el espíritu de despertar en los escolares el amor por las buenas lecturas, es que se tomó la decisión de originar este día. La Biblioteca Nacional agregó la publicación, está destinada a preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental del país. Fue fundada, acotó, a iniciativa de José Gervasio Ortigas bajo la consigna, sean los orientales tan ilustrados como valientes. De acuerdo a la web del Ceibal, Damas Antonio Larrañaga, el primer director de la biblioteca, dijo lo que se conoce como su oración inaugural, una biblioteca es el foco en que se concentran las luces más brillantes que se han esparcido por los sabios de todos los tiempos. En diálogo con Bárbara Gambita, funcionaria de la librería ubicada en Salto Shopping, conocemos los títulos más buscados para la lectura de los salteños. Los hábitos de lectura no han cambiado, se sigue leyendo mucha narrativa, muchos cuentos, la novela por sobre todas las cosas es lo más vendido y la novela policial, capaz te diré que en estos momentos la novela negra y la novela policial es lo que más se está vendiendo. Debido a la pandemia quizás, yo lo atribuyo a la pandemia pero pueden ser otros factores, los libros de cocina pasaron a venderse muchísimo. Todos los libros de cocina que aparecen en la televisión, en lo que sea, se transforman en libros y son un boom, todos están muy bien vendidos. Y este autoayuda es otro rubro que también, digamos que por la necesidad de la gente de llenar sus espacios, se está vendiendo mucho. La gente lee y sigue leyendo y seguirá leyendo, gracias a Dios. ¿Los clásicos siguen siendo chicos y estando presentes? Sí, por supuesto, los clásicos no se dejan de leer, la gente joven siempre está muy interesada por los clásicos, eso es maravilloso de verlos, las chiquilines, que incentivados un poco también en el colegio, en la escuela, pero después siguen con sus gustos. ¿Quiénes son los que más leen? ¿Los más chicos, los más grandes, los de las generaciones medianas? Bueno, hoy en día hay un fenómeno de los youtubers, que los youtubers se transforman en libros y bueno, los chicos leen youtubers y de todo. Depende mucho de la familia también. Y todos leemos, lee mucho la mujer, el hombre, los niños, todos leemos. ¿En el apuro en que vivimos la gente busca libros cortos también o eso cuando se llega a la lectura se deja de lado? Y hay de todo, pero en realidad se deja de lado. Es más la temática del libro lo que interesa que lo corto o lo largo, no, 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 eso no lo noto. A veces se lee simplemente porque lo conocemos de la tele y después descubrimos el libro. Primero lo conocemos de otro lado y después descubrimos su narrativa, pero sí, sí, influye mucho. ¿Los escritores uruguayos siguen teniendo preferencia? Todo tipo, todo. Los uruguayos lo leemos mucho, incluso los salteños, ¿está? Leemos a Los Santos, leemos al artiguense Severo, leemos a Garet, leemos el libro este que salió ahora en Salto de la Escuela Irán de la Masonería. Se lee muchísimo de los autores locales. ¿Qué me recomendarías? ¿Comprar y regalar? Bueno, una novela policial, porque el regalo del libro es muy difícil, hay que conocer a la persona, pero con una policial generalmente uno no se equivoca. Para los adolescentes, ¿qué me sugerirías? Hay mucha novela, que están muy interesados en eso. Si quisieras ofrecerme un libro, ¿qué me recomendarías? Hoy por hoy, que lea el libro este de nuestro salteño Roberto Stein, que está muy bueno para conocer un poco de nuestra historia salteña.